El bullying es una forma de abuso que cada vez preocupa a más personas por la forma en que los niños mexicanos se maltratan unos a otros. No sirves para nada. ¿Por qué me hacen esto? De cada 10 niños, 7 han sido víctimas, agresores o testigos de bullying. Entonces estamos hablando de una población bastante grande. Puede ser empujar, pegar, patear, etc. Violencia psicológica también. Y también está la violencia relacional, que a veces es un poco difícil de detectar porque implica excluir al otro. Sin embargo, este comportamiento suele considerarse como una forma de relacionarse que es socialmente aceptada. Crecimos todos con la idea de que el bullying era algo normal. Pues así crecen los niños. A golpes crecen y no le pasó nada, míralo, no se traumó o creció bien. Se ha demostrado que la violencia no es una forma normal de crecimiento. Hay otras formas mucho más sanas y mucho más funcionales de resolver los problemas. Y con el desarrollo de nuevas tecnologías, han aparecido también nuevas formas de agredir a otras personas. Encontramos otras modalidades, como por ejemplo el cyberbullying, donde también a través de internet podemos ejercer violencia a otra persona. Con la mirada de las autoridades educativas y de los medios de comunicación puesta en el problema de la obesidad infantil, también se aprecia ya una relación entre el sobrepeso y el bullying. Y por supuesto las personas que se consideran obesas. Y eso hace muchas veces que estas personas que a lo mejor antes, entre comillas, no eran personas que podían ser víctimas de bullying, ahora se están volviendo víctimas de bullying. A mí me gusta tener muchos amigos. Cinco meses si yo fuera obesa, por ejemplo, perdería a mis amigos. Porque luego dicen que es como una mala reputación estar con un niño gordo. Existen diversas formas de identificar cuando un niño es víctima de bullying. Los niños muchas veces presentan síntomas físicos, pero también hay algunos niños que no quieren ir a la escuela. Llega el domingo y se empiezan a sentir mal, porque obviamente no quieren enfrentarse nuevamente a lunes. Y a largo plazo sí se ha visto, y hay estudios que lo demuestran, que niños que han sido agresores de niños, tienen más probabilidades de hacer uso, por ejemplo, de alcohol, de drogas. Y por el lado de los niños que son víctimas, en algún momento dado de su vida, se convierten en agresores. Que se acerquen a las escuelas, que se acerquen a lugares donde hay psiquiatras, donde hay un médico, con algún familiar que sea doctor, también muchas veces puede ayudar y por supuesto que tiene remedio. El combate del bullying debe ser un esfuerzo combinado entre autoridades y padres. De otro modo, seguirán existiendo niños abrumados por el abuso. ¡Hueles mal! ¡Corte, corte, corte!